noveno vídeo señores noveno vídeos aún tenemos el corazón para decir vamos a grabar otro vídeo es que brother hay material aquí en guayaquil la cultura del motociclismo se está viviendo full literalmente se está viviendo full entonces hay material en el vídeo de hoy tenemos tres cosas súper importantes la primera un agradecimiento para un pana que me escribió me dijo brother te regalo estos guantes porque sé que los necesitas muchas policías tengo unos de más año tenga yo pero en serio nivelas segundo gracias segundo fuimos a la expo dos ruedas que fue en el centro de convenciones de este domingo sábado domingo viernes domingo algo así punto en contra de una porque lo tengo aquí yo quería comprar unos guantes y no encontré un solo par de guantes entonces bueno dos días después me regalo este para los guantes que eso fue súper bueno pero no había ni un par de guantes o sea yo no vi ni un par de guantes habían expositores faltaban unas marcas en sí súper buen trip todo el tema dieron charlas de cómo hacer ciertas cosas en la motocicleta reparar este tips y demás entonces las marcas muy 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 chévere todo el tema sin embargo faltaron muchas marcas más dos que podría nombrar o no y el tercer punto importante es que fuimos a hacer un test drive de zontes una de las motos que recién acaba de salir al mercado antes de la de una yamaha y está saliendo que salió hace pocos días en asia que es una yamaha estilo casper racer hermosísima pero bueno fuimos a hacer el test drive de las zontes 310 b la moto es hermosa en el vídeo ahorita vamos a verlo va a ver una introducción más o menos chévere así de cómo es la moto mientras manejo todo el tema y al final les voy a decir qué pienso al respecto de esta motocicleta y demás entonces vamos a eso bueno gente estamos a la expo motos 2019 son las 2 de la tarde y un solazo pero riquísimo pero llegamos a esta hora para ver si aprovechamos alguna oferta o algunos productos que sacaban rápido entonces vamos para adentro papá esta es la sección de igm chequea esos llantos brother miren que aquí nos recibe en el y es una hermosa motocicleta leoncinos de niempos tipo un tipo un tipo de alborgas ¿cuál te gustó? la Vulcan S motor 650 dejala a 200 valor 15.000 dólares no 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 se me va a ver, se me va a ver si me van a ir bueno ya vamos a rodar nuevamente estamos ya en camino ya a llegar a Sontes para hacer este test drive que tanto queremos hacer y que estoy tan ansioso de hacer quiero conducir esa moto verde no sé me encanta me gusta algo me atrae de ella vamos a eso llegamos llegamos bueno ya estamos aquí vamos a ponernos estos guantes que me regaló un pana que cuando les dije en historia el man es policía pero me dijo sabes que bro yo me utilizo estos guantes tómalos porque yo sé que tú los necesitas más así que los voy a ver y el man super super buen dato gracias bro si están en el vídeo y bueno vamos para eso ya estamos encima de las Sontes señores estamos encima de las Sontes y que les puedo decir la experiencia es supremamente diferente tiene embrague anti rebote es de 310 cilindros el manillar bueno es bajo estilo custom pero chance deportivo y futurista como nos vende la marca Sontes el panel es totalmente digital 14 litros en el galón una llanta trasera de 180 o 160 creo y adelante creo que es de 110 toda la moto está hecha por una fábrica china pero los frenos son de marca Bosch y la inyección líquida porque esta moto tiene inyección líquida vamos a cruzar aquí la inyección líquida está hecha por una marca que se llama Delphi entonces tiene muy buenas prestaciones esta marca y en sí la moto tiene excelentes excelentes recomendaciones en todas partes en serio bueno ya les dije tanto pesa la moto 150 y el panel es retroiluminado en la noche entonces cuando llega la noche tu prendes tu parro principal y también se te encienden las manilladas o sea los piñas de los controles lo que me gusta de esta moto es que pesa 150 pesa un poquito menos que va super light pero sin embargo se siente como mucho 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 más liviana la conducción es súper ágil es súper ágil es la moto muy intuitiva en el momento de conducir te dice cómo conducirla me encantan estos retrovisores porque tú sin saber dónde están te dicen bro mira acá y te guían totalmente con lo que está aquí alrededor la velocidad máxima está muy rápida es 156 170 kilómetros por hora normalmente es 160 pero ayer llevaba hasta 170 es corralón es corralóncísima son 300 cilindros pero es muy corralón es muy 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 corralón tiene un torque progresivo me gustó también y llega a 9500 revoluciones por minuto o sea es una moto que te da muchas buenas prestaciones la sentí cómoda quisiera haber podido conducir un poquito más mi tiempo en una distancia mucho más larga para como que acostumbrarme al asiento estabilizarme pero la sentí cómoda yo me senté y me sentí muy cómoda es súper súper buena ya estamos viendo la moto en sí es un modelo muy bonito me encantó también la que está al lado la 310T me pareció espectacular es el diseño el modelo trail para viajar para hacer ruta y todo bueno señores en serio wow bueno señores eso ha sido todo por los videos de hoy Sontes una marca con prestaciones demasiado buenas una expoferia muy buena con un poco de cosas que mejorar y por favor lleven guantes en serio lleven guantes y un agradecimiento muy muy fraterno a mi pana que me regaló los guantes muchísimas gracias con esto llegamos al fin del video que les puedo decir de la motocicleta de Sontes es una belleza en serio muchas prestaciones un costo más o menos accesible o sea accesible más o menos y una gama baja pero que cuando tú la manejas esa motocicleta te hace sentir como que se está manejando una motocicleta de gama alta literalmente hay muchas recomendaciones en varios países al respecto de esta motocicleta muchas personas que hacen blog también de esta motocicleta están diciendo lo mismo y yo me sumo porque la maneje la maneje y me pareció una motocicleta que te da mucho bueno señores eso ha sido todo en el video de hoy y en el próximo video estaremos haciendo sospegos bueno tal vez no en el próximo pero en el que sigue si hay que ver como va la fluencia de la gente porque la gente tiene que estar super pilas en el tema entonces siguen mi canal de youtube que voy a dejarlo aquí abajo también como un link y todo el tema lo voy a subir a instagram porque también estoy subiendo videos y voy a hacer un sorteo como ya les dije para los próximos videos ya tengo un par de cositas que adquirí y los voy a sortear para ustedes porque el punto es que este tema crezca ya vamos por el décimo bueno ya vamos al décimo y así entonces manejen con cuidado muchachos y nos vemos en carretera pilas este próximo sábado nos vamos de ruta y el próximo jueves tenemos nuevo video